En el caso de la otoplastia, existen multitud de técnicas para trabajar distintos puntos o distintas zonas del cambio quirúrgico que realizamos sobre lo que son las orejas. Hay unas técnicas que van encaminadas a lo que es corregir ciertas malformaciones típicas que aparecen, con lo cual son técnicas que corresponden al ámbito reconstructivo y luego puede haber otras técnicas para lo que es las orejas en asa. Dependiendo de la edad del paciente, el tipo de cartílago, la dureza, se pueden aplicar unas técnicas u otras. Así podemos encontrar técnicas que son muy simples, que se llaman técnicas de furnas, en el cual se dan unos puntos para aproximar la oreja hacia lo que es la cabeza y luego también existen otras técnicas en la cual se hace un modelado del cartílago que se llama son las técnicas tipo chon-check, en las cuales lo que vamos a hacer es recambiar ese cartílago, moldearle mediante unas ligeras escarificaciones y después poner un molde externo. Dependiendo de las características específicas de esa oreja, existe ese amplio rango de técnicas para poder obtener el mejor resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!